Si caes aquí, en vez de luchar con el jefe, simplemente obtienes la recompensa. Y es una flor que tarda un cojón y medio en crecer, pero eso que te llevas. O luchas con sal. Darte de putasos a ser inteligente. Te sale mucho más rentable ser inteligente, porque hoy he dicho, bueno, voy a probar el segundo jefe, no será para tanto. Pues le he quitado 500 de los 4.000 de vida, ¿vale? Si, tú solo tienes 80, no joder. Claro, ahí está la cosa. Entonces sentí como, ok, men, ok. Tienes 80 de vida, güey. Te sopla y te mata. Literal. Va a poner aquí una mierda esta. Te estornuda sin querer y te mata. Pues más o menos, es un dragón, tío. Hola, Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Habré desbloqueado? Ah, por cierto, te presento a Shasha. Shasha tiene flow. Si no, lo que no tienes pelo. Shasha tiene flow. ¿Qué? Ok. Ok. Un escarbajo, tío. Ok. Te estás dando cuenta que las skins que vende son pelos, ¿no? Sí. De hecho, todo, o sea, al principio, cuando la conoces, lo primero que yo cuando vi el spray de lejos, yo pensaba que era un viejo. A ver, no más. Y de repente, ¡coño, un viejo! Y de repente me encuentro con esto y digo, ¡ah, no! No es un viejo. Un viejo, no. ¿O sí? La verdad es que no te voy a engañar. Una vez que te rapas y te quedas al cero, puedes tener entre 5 a 80 años. A ver, sí. Con lo cual... Me apetece mucho ser alguien que posiblemente ha dormido 5 horas en los últimos 5 años. Pues como tú, ayer. Sí. Pero literal. Me apetece. Hoy estoy en este mood. Despeinado, con ojeras. Con resaca. Oye. Esto funciona. Ah, sí, sí funciona. Solo que está lleno. Un poco más iba a partir la madre de la máquina. Y me apetece. ¡Funciona! ¡Joder, puta! O más o menos. Vale. Luego. Luego, luego, luego. La máquina cuando le dice eso... ¡Chale! Que no puedo más. En plan... Que mi límite son 100, ¿vale? ¡Buah! Pero escúchame. ¿Te acuerdas que yo ayer dije... Bueno, el juego parece pequeñito. Esto ha crecido exponencialmente, tío. No, no, no. Pero... Pero que ha crecido rollo bestia. Que de repente... ¿Vale? Cuando desbloqueé el tema de las exportaciones... Se me ha desbloqueado el dinero. Y una vez que se me ha desbloqueado el dinero... Me di cuenta de todo esto. ¡Pum! Pero es que cuando se desbloquee todo esto... ¿Vale? Lo siguiente que me voy a comprar... Ahora, de hecho. Es una nave espacial personal... Que te puede transportar a la estación espacial. Y yo en plan... Y yo en plan... Oye, que... Que se supone que era un juego cortito. Se supone... Que yo... Que yo le iba a echar una tarde. Se supone... Ya que estoy... Bueno, ya que estoy voy a terminar las misiones. Una... Una cosa... ¿Eh? ¿Cuándo queréis ir a...? ¿Yo cuándo me digáis? Por mí ya. Porque estoy mirando más perros... Pero como siga mirando... Hay un perro que se llama Latina. ¿Quieres que se...? No, no, no... Que me roba. Me dice todos los días... Me robaste el orijo. Todos los días se lo oí. Pero es que tienes razón. Sí. Eso no hay que... Todos los días por la mañana me levanto... Me dice... Me robaste el orijo de po... Y ya está, ¿sabes? Ay... Mira la cara que tiene este perro... Por el amor de una vida. ¿Qué pasa, Estelian? ¿Cómo que robar? ¿Robar? Mira la cara... Claro. Aparece... Ahora el rumano... Mira la cara de ese perro... Yo sé de eso, ¿ves? Penique vive el pernive. Hijo... Es que... Penique... El chiste... O lo... O lo decía yo, o lo decía él. Yo. Yo. Mira discos. Mira Penique. Ese es nuestro mod de vida. No, no. No, no. O sea, lo voy a poner en directo. No, no. O sea, lo voy a poner en directo. Eh... A ver... Este no es Penique, ¿vale? Penique es este. Espera. Esta además es el nombre. Penique. Sí, no. Sí. Este es el nombre. I'm fine. El montepeñique. I'm fine. Penique modo. Oye, pero escuchen, pero escúchame, yo tengo una pregunta. ¿Dónde empieza? O sea, es que... ¿Tienes como la cara rara, no? No, no, no. Es que lo tienen cogido, lo tienen cogido así, por abajo, claro. Todo se va para arriba, a la chicha, por arriba, a la chicha, por arriba, a la chicha. Se queda el modo, pone... O sea... Es como un perro, pero aplastado, tío. A ver, Penique. Penique, te quiero mucho. Luego besa a su hermano, a Patuco. A Patuco. Por favor, pásame a Patuco. Sí, sí, pero es que te vas a reír con la foto de Patuco. Pásame a Patuco. A Patuco y Patuco parece que es el hermano mayor que ha visto cosas. No, Penique ya ha visto cosas. No, pero... Ahora Penique ha visto cosas. Pero Patuco va a otro nivel. A ver. Mira, Patuco. Yo lo siento, yo quiero a Penique. ¡Ay, Dios! Mira, Patuco. Tiene trauma. Este perro ha estado en Vietnam. No, no, porque no le da la edad, ¿vale? Pero... Mira eso, mira. Buen Penique y Patuco, tío. Me preguntan, ¿son hermanos? No, que va. Este es el hermano de Pimpón, Potosi, Penique, Patuco y Pampita. Pero quién... Pero quién se ha puesto esos nombres. Alguien que tenía mucho hambre, de lujo. O sea... Y este es el hermano. Hay que... Hay que... Hay que decir... Hay que decir... Que... Que... Es verdad, ¿eh? Es verdad. Tienes la misma cara. Que sí. O sea, Penique es plan de... Ha visto cosas, pues está riendo. Y luego Patuco ha visto cosas y ha venido de Vietnam, tío. Sí, sí. Y luego... Y luego está Pimpón. Patuco tiene más cara de inocente. No, tiene cara de haber cometido delitos de guerra. Y luego está Pimpón, que no sabe qué hacer. A ver, Pimpón... A ver, Pimpón tiene una cara un poco más normal. A ver, tiene una cara... No, eh, no. De mirar las dueñas, de tirar puñalas. Pimpón... Pimpón tiene cara de... Eh... Juro que ese cojín no me lo he comido yo. Juro solemnemente que... Y luego está su hermana, que es... Se nota que es la hermana. Luego está Pampita. Que Pampita, pues... Pues no pega ni con cola. No pega, pero es que ni con cola. Escúchame. Esa es adoptada. Esa es adoptada. Espérate. O sea... Y no iba a poner a la familia entera, pero voy a poner a la familia entera. Eh... O sea... Eh... Gente, os voy a... Os voy a poner a la... Os voy a poner a la familia entera. Y luego a la adoptada, ¿vale? Voy a ver si encuentra Potosi. ¡Potosi! ¿Dónde está Potosi? O sea, tío, es tipo ese típico nombre japonés, tío. Que los japonés se aburren y ponen nombres, tío. Vale. Aquí, Potosi o Potasi. Escúchame. Todo... Todos estos todavía... Encajan, ¿verdad? Vale. Escúchame. Ahí... No, no, no. No, no. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Se ha puesto ping-pong porque... Se ha puesto ping-pong... Otra vez. No sé por qué. Eh, Potosi... Espérate. ¡Poto! ¡Poto! ¡Sí! Eh, yo te digo una cosa. O sea, el perro Potosi tiene pinta de ser rebelde as fuck. O sea... Tiene pinta de que te mide y te muerde. Sí, sí, sí. Estaba esta familia y luego los dos adoptados. Bueno, no. Potosi... Es que se le estaba quedando sin tinta. Si no, ya con pinta ya se ha quedado sin, ¿no? Claro. Primero fue penique. Luego fue ping-pong. Luego fue... Eh... Patuco. Oye, que no. Que... Por lo que sea no me deja guardar a... Patuco. Pobre Patuco. Patuco... Algo que contar. Eh, Patuco esconde algo. Yo te digo una cosa. Penique es mi voz de vida. Es que... Es que... Es que... Es que... Dame peli. Vale, ahora. Ahora. Ahora estoy poniendo a la familia entera. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. O sea... Potosi... Potosi... Potosi tiene... Tiene todavía la cara de penique. ¿Vale? Tiene cara de penique, solo que está descolorido. Ha perdido... Ha perdido pollo. Sí. Es que... Es que penique. Es que me... Vale. Eh... Esta es la familia, ¿vale? Pero... Y ahora vienen los adoptados. Ahora vienen los adoptados. Porque de repente tienes... A Pampita... Que... Pues... ¿Qué quieres que te diga? Y a... Y a... A alguien... Creo que no le caía bien un perro. Y dijo... A ver... Y por lo que sea, dijo... Potosi. Potosi es buen nombre. Bueno, pues porque no estáis viendo lo que estoy viendo yo ahora mismo. Que me estoy replanteando la vida. Se llama Almóndiga. No, mira... Eh... Eh... Eso... Cualquier persona que haya jugado cualquier Fallout... Eh... Ahora mismo te... Te está odiando. Sí. No, no. Pero es que... Lo peor es eso. Lo peor es la foto de presentación. Que no es el nombre como tal. Hostia. Ah, escúchame. Escúchame. Eh... Estelian creo que le ha dado en la clave. Potosi... ¿Qué pasa con el hijo? Tiene cara de potar. Albóndiga se está repreguntando. Albóndiga. ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un abrazo, chico? Albóndiga se acaba despertando una asista de 15 horas. Me está dando pena, tío. Con cara de... ¿Con cara de dónde estoy? ¿Estoy vivo acaso? ¿La vida es la vida? Literal. Escúchame. Eh... Escúchame. A ver. Me ha mandado a tomar por culo a la familia entera. Ahí. Y vamos a poner al... Almóndiga. Y vamos a poner al... Se ha quedado penique. Se ha quedado penique solo. Se ha quedado penique solo. Me ha hecho mucha gracia. Porque no me acordaba. La cara de penique. Es que estaba al fondo de todo, ¿sabes? He ido poniendo foto por foto por foto por foto por foto. Y de repente se ha quedado penique solo. En plan... I'm fine. I'm fine. Y pones a penique debajo. Yo lo veo. O sea... Yo... Yo en teoría... En este juego sí que estoy trabajando, ¿vale? Porque esto no es un... Esto no es el típico juego que me he comprado barato. ¿Sabes? Eh... Tú imagínate... Tú imagínate que por lo que sea... Porque claro, yo tengo que enviar los directos y todo esto, ¿sabes? Que así... Yendo... Yendo... Como... A ver qué tal ha hecho este... Las cosas... Y de repente llega esto. O sea... No... I'm fine. Eloy, mira privado, porfa. El bóndiga ha pillado todo el pigmento de la otra. Sí, 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 sí. Me duele la garganta. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¿Eh? Que miro es privado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Que necesito... Sí, pues ya voy a empezar. Pero que lo necesito ya, no me estoy haciendo daño. No me acuerdo lo que te has de coño, cabrón, ¿eh? ¿Por qué me duele? ¿Por qué no te duele? ¿Qué patas tiras a veces, eh? Es para pegarme una para 10 y dejarme ahí muerto a mí, y medio muerto, o sea... O sea, ¿qué patas tiras a veces, eh? A veces no, siempre. Pero déjame darte un poco de chance, joder. Con los per... Con los per... Con los per... A veces no, ¿eh? Oye, una cosa, ¿vamos a jugar ahora, o sea, vamos a jugar ya de ya o no? Porque digo, para ponerme con la aguja un rato y tal. Sí, 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 sí. Sí, yo estoy esperando, es que, como seguimos hablando de perros... Yo creo que con los perros que hemos buscado suficientes, ¿no? ¿Te gustan todos esos? A ver, a mí mismo me gusta eso, pero si no está el castrado, pues... A ver, ya. Pues no me quiero gastar el sueldo 15 veces, 15 meses, para poder... Eso te iba a decir yo, porque... Castrar al puto perro. Claro, es que lo que queremos... Que si no hemos gastado, o no hemos gastado la gata nuestra, no vamos a gastar a un perro. A ver, tenemos ahí... Voy a poner aquí las opciones... Y luego se las hace... Las de Kiwoko no sé si vendrán con todo. No, 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 no te cuesta nada. O sea, llega un momento en el que las construcciones no te consume tal. Entonces quiero... Lo que quiero comprobar es... En cuanto llegue ese punto en el que nada te cueste nada... ¿Qué va a hacer el juego? ¿Qué? ¡Ay, qué monos! Hay que decir... Que este... ¿Vale? No es la mejor foto, eh. No. Pero a Eloy le ha enamorado. No, 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 no. Es precioso. Pero... Hay que decir... Está un poco como... Dibújame como una... Como una francesa, ¿sabes? O sea, está ahí como... Luego está Racer. O sea, ¿quieren adoptar un perro? Exacto. Y luego está Alice. Que en verdad... En verdad de llamarle a Ale, le llamaría Alyx. Alyx, sí. Que yo lo sigo diciendo. Pero Alyx es por el juego. Sí, sí. Penique se lleva a mi corazón. Cariño, ¿me traes eso, por favor? Que sí, que sí, que ya voy. Me tiene de esclavo. Pues a la, iros metiendo a Roblox. Me voy. ¿Con los perros que miro hasta bien o miro más? Me tiene de esclavo. Eloy. ¿Los perros que miro bien o miro más? Vale. ¿A ti cuál es el que te gusta? ¿A ti cuál es el que más te gusta? Me dice Estelian. ¿A ti cuál es el que más te gusta? Ah, vale. A mí. Vale. No, le digo a Lelo. Ah, le dice a Dios. ¿Qué te gusta más? Yo qué sé, me encanta. El único problema que tiene Penique es que no viene castrado. Pero si se comprometen a castrarlo, yo me quedo con Penique. Es que Penique en verdad tiene un toque, el hijo de puta. Es que tiene una cara sonriente. Es que, es que, es que, es que, ¿tú sabes la de stickers para WhatsApp que ibais a tener? Literalmente, mandaros una foto de Penique y Penique modo... Hea, I'm fine. Nosotros modo... Penique. Lo voy a poner como el favorito. Lo único malo que tiene es un perro inglés, tío. ¡Hijo de puta! O sea, Penique no. El pájaro que se me ha escapado otra vez. Vale, ya te iba a decir en plan que te ha hecho el Penique. Chiquillo, pobrecito. No estar en mi vida. Entonces... Claro. Está feo eso. Oye, me acabo de dar cuenta de que tengo un gilipollas aquí haciendo... Un segundo y ya vuelvo. Vale. Mira como se laguea todo porque hay... Tropecientas mil millones de mierdas. Mira como hace cosas. Mmm... ¡Mierda! No. Amén. Amén. ¿Había... ...una habilidad? No. ¿Algo que se compraba? Eh, estos. Los cohetes despegan automáticamente. Lobos, dicen por aquí que si vas a venir tú A cuidar al perro ¿Cómo? Dice mi madre que si hay que hacer tu habitación Ni te vienes a cuidar al perro Hostia El que ha ayudado Con el perro A mí me flipan los perros Tú tranquila Que tú le dices a este Si se quiere venir una semana para acá Y se viene una semana para acá Antes de lo que has hablado O sea, este se cola en casa un día Y tú no te das cuenta Que Lobos se apuntó todo A un bombardeo también Ahora volvemos Ahora volvemos, Lobos Ok, wey ¿Pero qué tengo que hacer? Dispararle muy fuerte o algo No es racista si lo dice Vale Vale Vaya Vale Si, un poco partícula corona Si que es Es que me encanta Porque aquí va perfecto Y luego entras aquí Y va tirones A punta de la De la Coca-Cosperia Y ya no sé Va ¿Y qué podría hacer aquí, tío? Vale No quiero pisar ningún cable Gracias Pam, pam, pam A ver, lo que quiero A averiguar ¿Ya? ¿Es qué coño es esto? ¿Es qué coño es esto? ¿Es qué coño es esto? ¿Será algo de las criaturas? ¿O qué? Voy a meter un cerdo A ver qué pasa ¿Es qué coño es esto? Ah, ya por dios ¿Qué hacéis? ¿Y estos dos? Eh... Perretes Puto pájaro Bueno, sí Yo... Te voy a mostrar como estoy en este momento Vale Aló ¿Qué te parece a mi nuevo look? Favorece 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 la bolsa de basura en la cabeza, ¿no? Ya Guau, lo flipas Es que... Si buenísimo No sé nada de comer Mi padre tenía dos botes tintos por ahí Para hacer el cerebro Y dice mi padre Y siempre te invito a la cara Y yo... Venga Y hemos acabado los ocho años ¿Qué podría salir mal? Si vienes ahora mi padre Si vienes ahora mi padre Eh... Calvo Con cuatro pelos mal puestos negros y cuatro pelos mal puestos blancos Y la verdad... Esa es la buena Así que... Ahora le tengo a llamar a Pablo Paquetar los recursos A ver... ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? Empaquetadora Hola, ya estamos ¿Estáis en el Roblox ya? Eh... Yo me iba a meter en cuanto llegaseis Así que... Ahora voy Yo creo que esta moja se ha convertido en ahora veo que... Eh... Sí Me voy a preguntar ¿Me apuntas a jugar? Sí Se apuntas a jugar y a pintar la casa De que estamos Ya se pinta el pelo No... Le pinto a mi madre la cabeza y le pinto a mi padre la boca Eloy Madre... Por el padre Por el barba Eloy ¿Qué? Estoy empaquetando ¿Estás empaquetando? Sí Paquetamelo Dame Eh... No tienes 100, lo siento, no puedo Mierda Eh... ¿Qué paquete sirve el empaquetar? Para... Para meter en... Eh... Para meter huevos en paquetes No, coño En lo que... En lo que... Antes eran 100 Un hueco Ahora puedo hacer 100 En 1 Y ese 1 Imagino Que se podrá... Eh... Sumar con... Otro 100 más O sea, eres consciente que me has hecho lo mismo, no? Sí Me he dado cuenta tarde, pero digo, a lo mejor no se ha dado cuenta Digo, a lo mejor no se ha percatado de que le he dicho exactamente lo mismo No Este tiene 1 y con esto tienen 1 también Ah, bueno, vale, oye No O sea... Me quiero referir En los almacenes ¿Vale? En los almacenes Tú... Tú... Tú lo que haces es meter, ¿no? Eh... En cada hueco 100 de cada cosa ¿No? Pues ahora voy a poder... Meterlos... En paquetes de... 100 Pero ese paquete de 100 se va a estaquear con otros 100... Paquetes de 100 ¿Me entiendes? Sí Digamos que... Que pito Es que no es fácil de explicar, ¿vale? En un paquete, ¿cuántos de cobre te caben? Eh... En un paquete caben 100 Vale ¿Y cuántos paquetes se pueden estaquear? 100 Supongo No, no, no... Eso es lo que vamos a comprobar mañana O sea... Porque ahora vamos en Roblox O sea, que en un paquete... ¿Qué? ¿Qué? Eh... Ah... Que... Necesito jugar un juego El cual me mantenga lo suficientemente... Eh... Entretenida como para estar media hora con una bolsa puesta en la cabeza Eh... Lo... Lo tienen, lo tienen... Lo tienen, lo tienen... Vale, perfecto... Yo lo que voy a hacer ahora es... Eh... Yo ahora voy a hacer... El micro... Guardar... Entonces vamos a calcular, ¿no? Si 100 cabe en ninguno...